En nombre de nuestra Junta Directiva, como representantes de los y las trabajadoras de la seguridad, rechazamos rotundamente los despidos masivos de 37 de nuestros compañeros escoltas afiliados a nivel nacional que han sido rechazados, discriminados, sometidos a tratos indignos por las empresas ProSegur. SOS se vicó limitada en proceso de transición laboral con prácticas de pruebas como el polígrafo, entre otras, que en materia laboral, inclusive penal, no son admisibles o tenidas en cuenta por jueces de la República como pruebas en contra de un trabajador o indiciado en el caso del derecho penal como pruebas. Y que en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional el 17 de marzo, se está dando esta masacre laboral injustificada, incumpliendo estas empresas con lo pactado en su contrato comercial con la UNP, anexo técnico número 2, literal C, en las obligaciones específicas en cuanto al talento humano, en el numeral 10, que menciona que con el ánimo de no generar traumatismos en la prestación del servicio de protección, el contratista priorizará el análisis de las hojas de vida y vinculación de los escoltas que actualmente presten este servicio a los beneficiarios del programa. Situación que no se cumple y pone en riesgo la seguridad y desmejoramiento de la protección de los beneficiarios de medidas de protección de la UNP, que al día de hoy no tienen contratado a la escolta que requiere su riesgo a la vida. No obstante, se viola el debido proceso, presunción de inocencia, derecho al trabajo mínimo, vital y móvil de los y las trabajadores y sus núcleos familiares. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 la pandemia a nivel mundial. El 18 de marzo la Organización Internacional del Trabajo pide adopción de medidas urgentes para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo, estimular la economía y el empleo y sostener sus puestos de trabajo y estos ingresos. Situación que desconoce y no aplica Prosegur, SOS y Cevicol Limitada, que como sindicato denunciamos públicamente de oficio, exigiendo de inmediato la contratación de estos 37 compañeros despedidos. Gracias por ver el video.